Vivimos en tiempos donde no hay amor Pero tú me haces sentir lo contrario Perdón por mostrar tanta tensión Pero así soy cuando amo algo Tienes esos ojos que me vuelven loco Detrás de esas aurolas de cristal No te das cuenta que de ti estoy encantado No me dejes solo aquí amándote ¿Acaso no te das cuenta que eres para mí? No ves mis ojos brillar cuando estás aquí Déjame hacerte sentir todo lo que vale Déjame morir de amor por ti Déjame volar contigo entre diamantes Dame un segundo para ser feliz Déjame ahora no es tan tarde Aprovecha que estoy aquí Déjame paciencia este fiel hombre muerto Que se parte la conciencia por ti Es más, amor, es todo lo que siento El deseo de estar junto a ti ¿Acaso no te das cuenta que eres para mí? No ves mis ojos brillar cuando estás aquí No ves mis ojos brillar cuando estás aquí No ves mis ojos brillar cuando estás aquí Déjame hacerte sentir todo lo que vale Déjame morir de amor por ti Por ti, por ti, por ti Bien, lo sabes y te estás esperando Adiós con mi amor, es todo lo que pasa ¿Acaso no te das cuenta que eres para mí? ¿Acaso no me da cuenta que eres para mí? Ya tienes que darle cuenta y no que te despedir ¿Acaso no te das cuenta que eres para mí? No ves mi amor, es un problema que te despedir ¿Acaso no te das cuenta que eres para mí? ¿No ves mis ojos brillar cuando estás ahora? Déjame hacerte sentir todo lo que has Déjame morir de amor por ti 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 Déjame morir de amor por ti